Muy buenas tardes, soy Daniela Vaz y ya estamos en un nuevo capítulo de Investigaciones en Líbero para ahondar en uno de los reportajes que publicamos esta semana. ¿Cuál es el tema de hoy? La contratación a Dedo Ñuñoa a una concejala de RD en Lo Espejo para una asesoría comunicacional por un sueldo anual de 22 millones y 44 horas de trabajo semanal. Fue la misma persona a quien José Antonio Kass acusó de organizar una funa en su contra en plena campaña en la que una de sus asesoras resultó agredida. Si quieres saber quién es y para qué fue contratada, te invito a ver todos los detalles en el próximo video. El 7 de febrero de 2023, la periodista Javiera López Layana, militante de Revolución Democrática y concejala de ese partido en Lo Espejo, recibió un importante mensaje. La municipalidad de Ñuñoa y el programa de revitalización de barrios e infraestructura patrimonial emblemática, el cual es administrado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior, necesita contratar a periodista para la implementación del plan de comunicaciones y difusión, decía la comunicación del portal Chile Compra. Ese mismo día, a través de la plataforma, López Layana presentó su oferta de forma errónea sin adjuntar los antecedentes que se le pedían en las bases. Al día siguiente, la concejala de RD envió los documentos requeridos. De esa forma, se comenzó a pavimentar su vínculo con el municipio que dirige su compañera de militancia, la alcaldesa Emilia Ríos, quien ha sido cuestionada por Contraloría por otras contrataciones. Para justificar la contratación, en el decreto número 289 del municipio, se señala que en octubre de 2022, la Subdere, entonces dirigida por el actual ministro de Educación Nicolás Cataldo, autorizó el proyecto y dispuso recursos para su ejecución. Explican que la municipalidad no cuenta con disponibilidad de profesionales especializados en el periodismo para la implementación del proyecto, aunque según la información disponible en Transparencia Activa de Ñuñoa, en el municipio trabajan al menos 7 periodistas, algunos con remuneraciones brutas por sobre los 4 millones de pesos. El contrato acordado con López es por 22 millones 404 mil pesos, que se pagarán en 12 cuotas hasta enero de 2024, y la periodista debe cumplir 44 horas de trabajo semanal. También se señala que requieren que la persona que provea los servicios sea experto, tenga conocimientos o habilidades muy específicas, siendo particularmente importante la comprobada experiencia técnica. Según los antecedentes que entregó López Lallana, se tituló de periodismo en la Universidad de Chile en abril de 2021. En su declaración de intereses como concejal de Lo Espejo, añade que es egresada del Magister de Gestión y Políticas Públicas de la misma Casa de Estudios, y que ocasionalmente realizó labores comunicacionales a modo de honorarios para radios, medios e instituciones públicas. Al revisar las redes sociales del programa Revive Ñuñoa, se puede ver que desde la llegada de López, en marzo de 2023, se han subido 27 contenidos relacionados al programa financiado por la Subdere. El Líbero solicitó al municipio los reportes mensuales de labores desempeñadas por López, que se exigen en el contrato, y su ficha de asistencia para revisar el cumplimiento de las 44 horas laborales, pero no lo enviaron. Días después de incorporarse a la Municipalidad de Ñuñoa, Javiera López subió a Instagram un posteo del Congreso Estratégico de Revolución Democrática. También participó la alcaldesa Emilia Ríos y los ediles Macarena Ripamonti y Tomás Vodanovic. La misma postal se repitió este fin de semana en el cónclave de RD, donde se analizó la dramática situación que vive el partido desde que explotó el caso Democracia Viva. Ambas han firmado algunas declaraciones juntas. En marzo de 2021, suscribieron una carta para rechazar la violencia política de género ejercida hacia candidatas. En junio pasado, las dos también figuran firmando un manifiesto para que se suban las pensiones. El 24 de noviembre de 2021, mismo año en que López se tituló, el candidato presidencial José Antonio Kast, organizó una actividad en la población José María Caro de Lo Espejo, pero se vio interrumpida luego de que se organizara una funa en contra del candidato que terminó en agresiones a su equipo. Y tuvimos que suspender ese punto de prensa por la agresión que recibieron nuestros asesores. Aquí estoy acompañado de dos de mis asesores, que fueron agredidos, fueron golpeados. Mi asesora de prensa, que estaba embarazada, fue agredida por personas que llegaron de ahí de manera organizada. Tenemos a una concejala de Revolución Democrática, del Frente Amplio, que se instaló en el mismo lugar donde yo iba a hablar con ustedes, a hacer una especie de punto de prensa muy agresivo. Y eso es algo que nosotros esperamos que nunca más vuelva a ocurrir y esperamos que las autoridades lo condenen. Señaló Kast ese día, haciendo referencia a López La Llana. Muchas gracias a todos los que nos están viendo y apoyando, especialmente a la Red Líbero, que permite que sigamos haciendo programas y reportajes como estos. Me despido, pero nos vemos el próximo viernes en un nuevo programa de investigaciones, El Líbero. El Líbero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero.